¿Qué es la sesión? Este, 15 minutos para una ronda de preguntas y respuestas a través del chat que vamos a habilitar. Y bueno, quisiera comenzar un poco platicando por qué hacer un webinar acerca del demand revenue. Mira, normalmente nos llegan muchas preguntas acerca de IDP, de planeación, de demand planning. Y una de las preguntas más comunes es, oye, ¿cómo le hacemos para poder tener un buen demand review? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características que debería tener? Y son de la mayoría de las preguntas que nos hacen. Entonces, dijimos, vamos a hacer un webinar acerca de este tema. Este, afortunadamente hay mucha gente interesada. Entonces, ¿de dónde se va a tratar la sesión del día de hoy? Entonces, las preguntas que vayan teniendo, por favor, ahí las van anotando. Y al final de la sesión haremos una ronda de preguntas y respuestas para tratar de contestar. No vamos a poder contestar la mayoría. Este, pero bueno, vamos a agarrar las más comunes y en función de eso nos vamos manejando. Para arrancar, quisiera platicarles un poco acerca de mí para los que no me conocen. Yo soy Hernán González, soy socio de la firma Oliver White. Yo soy el socio que atiende al mercado mexicano. En Oliver White habemos más de 40 socios que atendemos prácticamente todo lo que viene siendo Estados Unidos y América Latina. Yo llevo seis años con la firma. Tengo una especialidad o mi expertise está principalmente en temas de administración de la demanda, administración de la cadena de suministro. Y he trabajado muy de cerca con empresas para poder acompañarlos en sus implementaciones, tanto de Senopi como de IVP. Tengo más de unos 20 proyectos de implementación en empresas como 3M, Kimberly Clark, Cargill, Lamosa, entre otras, en México, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica. Previo a esto, fui director de cadena de suministro en Grupo Herdes. Y a mí en su momento me tocó contratar a la firma Oliver White para que me ayudaran a migrar de mi proceso de Senopi que teníamos en Herdes hacia un proceso de IVP. Esto fue en el año 2014. En el 2014, Grupo Herdes en México se convierte en la primera empresa mexicana en obtener la certificación clase A. Y llega la invitación para que me unan a la firma para poder, pues ahora sí que con la experiencia ganada, ayudar a empresas que van por el mismo camino a mejorar sus procesos y evolucionar la forma en cómo lo están haciendo. Entonces, básicamente eso es un poco acerca de mí. Les platico también un poco acerca de la firma. Para los que no conocen Oliver White, Oliver White somos conocidos en la industria por ser los creadores del proceso de Senopi, responsables por la evolución de Senopi hacia IVP. Somos creadores de la clase A, que es un listado de mejores prácticas en varios temas alrededor de la cadena de valor. Y básicamente tenemos presencia en todo el mundo. Tenemos tres oficinas, una en Estados Unidos, de la cual atendemos a toda América Latina. Tenemos otra oficina en Asia Pacific, donde atendemos proyectos de aquel lado, y otra oficina en Europa. Entonces, con esto, básicamente tenemos un alcance para poder estar ejecutando muchos proyectos a lo largo de todo el mundo. Dentro de nuestros principales productos y servicios, damos mucha educación, damos cursos públicos, privados, alrededor de temas que dominamos, como viene siendo planeación de la demanda de Senopi, IVP, inventarios, planning and control. Hacemos diagnósticos ejecutivos para poder entender en qué nivel de madurez están las empresas, comparándolas contra nuestras mejores prácticas, para poder armar un diseño de un modelo que haga sentido para la evolución de las empresas. Entonces, básicamente a eso es a lo que nos dedicamos. Para que se den una idea, atendemos proyectos en múltiples industrias, en múltiples países, y más o menos tenemos un alcance para poder llevar a cabo hasta 120 implementaciones al año. Y 100% especializados en el tema de Senopi, IVP, planificación de la demanda, y temas afines. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos en Oliver White. Y bueno, y como parte también de lo que hacemos es generamos mucho contenido, generamos muchos papers, generamos muchos, al final, la información que es rica y necesaria para que lo utilicen ahí en tus empresas y puedan ir mejorando sus procesos. Entonces, hasta aquí un poco lo que es referente a la parte de Oliver White. Ahora, quisiera arrancar, platicarles un poco acerca de IVP. Si bien el tema del webinar del día de hoy se trata del demand review, el demand review es un componente de lo que nosotros conocemos como IVP. IVP, en otras palabras, es lo que nosotros llamamos a la evolución de un proceso de Senopi, que viene siendo un proceso estratégico que es liderado por la alta dirección de las empresas, en donde mes tras mes se hacen las revisiones de las proyecciones relacionadas al portafolio de productos, las proyecciones derivadas de la demanda, el cuánto vamos a vender, las proyecciones de toda la planificación de la cadena de suministro, cuánto vamos a producir, cuánto vamos a comprar, cuánto vamos a mover, y las proyecciones financieras resultantes de todo este modelo de planeación operativos, en donde todos los meses queremos tener una visibilidad de qué es lo que va a ocurrir en estos términos para los próximos 24 meses. Es un proceso de toma de decisiones con un enfoque mucho más financiero a lo que típicamente conocíamos en Senopi, en donde parte de las cosas que nos da es una mayor alineación entre las funciones de negocio, un poco romper con el trabajo en silos, que permanentemente vemos muchas veces en las organizaciones, para que todos estemos alineados a un set único de números, una sola visión de la verdad, una sola visión de lo que va a pasar, para que estemos de acuerdo entre todas las áreas que participamos dentro de la empresa. Y otro de los temas relevantes que tiene la parte de IBP es que el enfoque que se le quiere dar es la identificación de los gaps de negocio para que lo puedas comparar contra tus objetivos, que puede ser tu presupuesto, puede ser tu plan estratégico, precisamente para ver qué es lo que hay que hacer, en dónde estamos fallando y cuáles deben de ser los planes de acción. Evidentemente, todo esto es soportado por comportamientos, personas, procesos, culturas, tecnología, etc. Entonces, a grandes rasgos, esto es un proceso de IBP. En otras palabras, de alguna manera, nosotros visualizamos al IBP como el proceso que utilizan las empresas no solo para planear el negocio, sino también para gestionarlo. Ahora bien, ¿por qué decimos que es un proceso de gestión? ¿Por qué IBP se basa en llevar a cabo varias juntas ejecutivas que son importantes para la planeación, pero también para la gestión del negocio? Les platico rápidamente cuáles son esas cinco juntas ejecutivas que componen el proceso de IBP. La primera es el Product Management Review. Product Management Review es esa junta ejecutiva liderada por el área de marketing, en donde nos ponemos de acuerdo en la planificación de todo lo relacionado al portafolio de productos. Pueden ser productos nuevos, promociones, cosas que toquen al producto, packs, combos, etc. Cualquier cosa que haga el área de marketing que tenga un impacto en la demanda de un producto en específico, pues tenemos que verlo en esta sesión de Product Management Review. La segunda sesión dentro del modelo de IBP es el Demand Review. El Demand Review es esa junta donde aprobamos y liberamos la demanda. Tema del webinar del día de hoy, que ahorita vamos a entrar en mucho más detalle. A continuación del Demand Review sigue el Supply Review, que es la junta ejecutiva del área de cadena de suministro, en donde básicamente lo que hacen es toman ese plan de la demanda, revisan cuáles son las restricciones que pueden llegar a tener y proponen planes de acción para poder romper esas mismas restricciones que nos hagan cumplir con ese plan de la demanda, en el mediano-largo plazo. Después tiene una cuarta reunión que nosotros la llamamos el Reconciliation Review, que es una junta en donde se presenta por primera vez esa proyección del estado de resultados, una proyección financiera resultante de toda la planificación operativa para poder saber en términos financieros qué significa este plan de negocio que estamos sacando, cómo se compara contra el año pasado, cómo se compara contra el presupuesto y entender si tenemos ciertos gastos financieros o no y si sí, qué vamos a hacer para arreglarlos. Y por último, la última sesión que nosotros le llamamos el Management Business Review es esa junta ejecutiva en donde ya participa la dirección general, en donde básicamente se le da visibilidad de toda la planificación del negocio, cuáles son las cosas que como equipo estamos sacando y qué vamos a hacer para mejorar si es que estamos encontrando ciertos gastos de negocio. O sea, grandes rasgos, eso es lo que viene siendo IBP. Quizás varios de ustedes todavía tengan la duda cuáles son específicamente las diferencias de un proceso de IBP contra SNOP. Tema para otro próximo webinar, por ahí lo vamos a dejar estacionados porque hoy no vamos a alcanzar a cubrir eso en particular. Entonces, particularmente hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Demand Review. Entonces, como les decía, el Demand Review, más allá de ser un paso importante de tu proceso de IBP, el Demand Review también es un componente central de otro proceso operativo que tiene que existir en las compañías para que tú puedas llegar a tener este Demand Review. Ese proceso se conoce como planeación de la demanda. Entonces, en este slide lo que pueden ver es típicamente cómo se compone un proceso de planeación de la demanda. Son varias fases las que acompañan un proceso de este tipo. Igual, no me voy a meter al detalle en cada uno de los pasos. Lo que quiero que me entiendan es que después de un trabajo de limpieza de base estadística, después de un trabajo colaborativo entre las áreas de marketing y ventas, después de juntas de consenso para poder alinear, consensuar y determinar bien los números, después de una consolidación y análisis de todo lo que estamos recabando como equipo, tenemos que concluir ese proceso de planeación de la demanda en un Demand Review. Entonces, básicamente, así es como se cierra y como se debe cerrar el ciclo de tu proceso operativo de planeación de la demanda para que entonces lo podamos conectar con ese macro proceso más grande que viene siendo IBP. Entonces, les platico un poco cuáles son los principales temas importantes alrededor del Demand Review. Nosotros hacemos muchos diagnósticos con muchos clientes y normalmente nos encontramos las mismas áreas de oportunidad cuando visitamos empresas. Entonces, les quiero platicar cuáles son las principales que normalmente encontramos para que las puedan relacionar con lo que tienen ustedes y ver si están más o menos en la misma situación que las distintas áreas. Entonces, primero, uno de lo que nos encontramos es que el Demand Review en muchas ocasiones no se lleva a cabo. Existen las actividades back office que les comenté en el slide anterior donde se hacen todas las actividades del proceso de planeación de la demanda, sin embargo, no se concluye en una junta ejecutiva en donde el área comercial pueda probar y liberar esos números del plan. Entonces, esa es una de las principales áreas de oportunidad. El Demand Review se tiene que llevar a cabo. Es un paso importantísimo que tenemos que correr. Entonces, vamos a cuidarlo, asegurar que se lleva a cabo como parte de los procesos que tenemos dentro de la compañía. El segundo, la segunda área de oportunidad que normalmente vemos tiene que ver con accountability. A ver, y aquí hago un espacio. Normalmente, lo que ocurre es para aquellas empresas en donde sí vemos que existe un Demand Review o que existe un proceso de planeación de la remanda. Muchas veces el accountability lo que vemos es que no está en el área comercial. En muchas ocasiones nos damos cuenta que todo el proceso de planeación de la demanda o inclusive el llevar a cabo este Demand Review es una responsabilidad de su play chain. De ahí es donde decimos, a ver, zapatero a tus zapatos, cada área funcional tiene que velar por las cosas que les corresponden. y en el proceso y una de las mejores prácticas que nosotros tenemos es que le tenemos que dar la responsabilidad al área comercial de ser quien pruebe, libere, gestione lo que viene siendo este plan de la demanda, por ende, quien debe llevar a cabo el demand review. Entonces, cuidado con esto. Si en sus empresas no es el área comercial quien está llevando a cabo este Demand Review, ¿qué creen? Van a desconocer los números. Entonces, cuidado por ahí, cuidado con este punto en específico que ocurre bastante en las empresas con las que vamos a ver. Otro de los temas que típicamente nos encontramos como oportunidades en el Demand Review tiene que ver con el foco en el corto plazo. La mayoría de las empresas, ya sea en su Demand Review o en su proceso de planeación de la demanda, tienen una visibilidad que puede ir del siguiente mes a lo mejor a los tres meses. Habrá, a lo mejor, empresas más avanzadas que te dicen, oye, nosotros vemos hasta final del año y puede ser que vean a final del año pero todo el esfuerzo de tu proceso colaborativo y de consenso se sigue centrando en el próximo mes o en los próximos tres meses. Entonces, esto limita mucho el objetivo central del Demand Review que se los voy a platicar un poco más adelante. Entonces, la idea es cómo podemos hacerle para poder tener un Demand Review y un proceso de planeación de la demanda que vea mucho más allá del corto plazo. Típicamente, en una ventana de tiempo que se puede mover de entre los 18 y 24 meses, ¿de qué dependerá? Depende mucho el tipo de industria de los litems que tengas en tu cadena de suministro, pero normalmente estamos buscando ver entre 18 y 24 meses hacia adelante. Otro de los temas que normalmente nos topamos cuando vemos y revisamos los Demand Reviews en las empresas es que no existe documentación alguna en términos de los supuestos, riesgos y oportunidades. A ver, hago un paréntesis en la parte de los supuestos. Los supuestos básicamente es el tema más relevante que hay detrás del plan. Lo que muchas veces vemos en los Demand Reviews es que pasamos mucho tiempo discutiendo en por qué del número si son 100 millones, si son 10 mil cajas, si son 15 mil cajas, porque 15 mil, pues porque a lo mejor 17 mil son muchos o 10 mil son muy pocas. O sea, no hay supuestos detrás del por qué creemos que vamos a vender lo que estamos diciendo que vamos a vender y este es un error que vemos típicamente allá. Por otro lado, no vemos tampoco muchas veces la documentación de los riesgos y oportunidades. Riesgos son aquellas cosas que hoy vemos reflejadas en el plan, pero que puede tener algún riesgo de que se nos vaya a caer el volumen. Oportunidades es lo contrario. Oportunidades son cosas que no están en la planificación al día de hoy, pero que lo estamos viendo como una oportunidad de poder traer volumen adicional por tanto ingresos adicionales. Entonces, esto lo que hace es que te puede abrir escenarios de demanda. Uno, que es el baseline, lo que estamos diciendo que es el most line de escenario, pero con sus respectivos riesgos y sus respectivas oportunidades. Entonces, es importante toda la documentación y la revisión de estos tres temas como parte de la agenda de un demand review. Otro de los temas y oportunidades que normalmente vemos es que se pierde mucho en la cantidad de detalles que le meten a la presentación. muchas empresas cometen el error de tener un demand review y querer ver SKUs, querer ver nivel clientes. Entonces, están metiendo el mínimo nivel de detalle y no te va a dar el tiempo para que puedas tener un demand review de calidad. La idea general detrás de un demand review es que si bien el plan de la demanda contiene todos estos detalles, en tu demand review no los vas a revisar. En tu demand review te vas a focar más arriba a nivel de canales, a nivel de categorías para ver si a este nivel estamos cumpliendo o no con los objetivos de negocio. En caso de que no, ya podrás entrar a lo mejor a un nivel más detallado. Pero cuiden el nivel de detalle al cual se meten cuando están llevando a cabo un demand review. No se pierdan en los detalles porque no van a poder salir de ahí. Entonces, cuidado con este tema también. La siguiente área de oportunidades, muchas veces no se revisen indicadores. Tienes tu proceso de planeación de la demanda, tienes tu demand review, pero no estás viendo indicadores que te ayuden a mejorar la gestión de estos procesos de planeación. Entonces, hay que revisarlos. Ahorita les voy a platicar cuáles son los típicos indicadores que hacen sentido revisar dentro de un demand review. Por último, es que la entregable central de tu demand review que viene siendo esa liberación de tu plan de la demanda no establece un objetivo de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener tú un plan de la demanda, pero por otro lado, la gente comercial o la gente de ventas tiene otro objetivo que es completamente distinto. Entonces, cuando esto ocurre, pues es una de las razones principales por las cuales no podemos incrementar la asertividad de nuestros pronósticos o de nuestro planeación, porque la gente al final del día está saliendo a vender otra cosa. ¿Por qué? Porque tu objetivo de ventas es distinto a tu plan. Entonces, quieres alinear estos dos temas para que sea un solo número. El número de tu plan de la demanda tiene que ser el número que está saliendo a vender. Es el número que estás comunicando en toda la organización por ende, lo tenemos que integrar de esa manera. Entonces, típicamente son las siete áreas de oportunidad que nos encontramos cada vez que vamos a ser diagnósticos con empresas. Me imagino que algunos de ustedes se relacionan con algunas de estas oportunidades que estamos encontrando por acá. Entonces, continuando un poco, les quiero platicar ahora de cuál entonces debería de ser el objetivo de un demand review. Un demand review tiene varios objetivos. El primero tiene que ver con la aprobación y la liberación de un plan de la demanda realista, sin restricciones y al menos para los próximos 18 meses expresados en volumen y valor. A ver, aquí hay varios temas más clave. Primero, realista. La idea de tener un demand review es poder liberar el número más acertado de lo que creemos que vamos a vender. Para eso requerimos supuestos sólidos. Entonces, de nada nos sirve hacernos ricos en el Excel y no está reconociendo que tenemos oportunidad en los números de planeación porque no nos va a servir absolutamente de nada. Entonces, tenemos que cuidar de que sea realista sin restricciones. ¿Sin restricciones de qué? De temas de cadena de suministro. Ahorita no queremos saber si tenemos capacidad o no tenemos capacidad. Queremos saber cuánto es lo que el mercado es capaz de consumir para poder apuntarle a ese número. Importante que sea sin restricciones. Y para los próximos 18, 24 meses y expresado siempre es en volumen y en valor. Muchas veces las empresas pueden ser muy buenas sacando su plan de la demanda en términos de cajas, en términos de toneladas, en términos de kilogramos, pero el traducir eso a un tema de ingresos, venta neta, se les puede dificultar. Tenemos que hacerlo. Esto es una de las mejores prácticas. Tenemos que poder ver la cachucha de volumen y tenemos que poder ver la cachucha de valor. Si no, estamos teniendo un problema. Otro de los objetivos del demand review es poder entender y consensuar los supuestos detrás de los números. Como les decía, el plan de la demanda como tal no es el que está equivocado. Lo que está equivocado típicamente son los supuestos que estamos considerando para poder llevar a cabo este plan. Les pongo un ejemplo. Imagínense que tenemos una empresa que realiza su planeación de la demanda únicamente a través de modelos estadísticos. Cuando haces esto, normalmente los modelos estadísticos trabajan con un supuesto principal y ese supuesto principal es que la historia se va a volver a repetir. Esto no te aplica en todos los casos y no te aplica para todas las categorías. Entonces, puede ser que para cierto canal, cierta categoría, el querer pronosticar únicamente con números estadísticos basados en modelos matemáticos no te va a dar. ¿Por qué? Porque la estadística no sabe absolutamente nada de planes comerciales, no sabe nada de planes que van a hacer los clientes. Entonces, tenemos que entender esos supuestos de manera adecuada para poder robustecer el resultado de tu ejercicio de planeación de la demanda. Entonces, entendamos y consensuamos los supuestos detrás de los números. Para eso sirve y para eso queremos hacer el demand review. El otro objetivo principal de un demand review es detectar el gap contra los objetivos de ingreso y poder aprobar los planes de acción detallados para poder cerrar estas diferencias. Si tu proceso de planeación de la demanda o tu número del plan de la demanda no lo comparas contra algo, no te sirve absolutamente de nada. Lo quieres comparar contra tu objetivo precisamente para entender temprano en el año si vas bien, si vas mal y qué vas a hacer para poder corregir. si tu proceso actual tiene una visibilidad, por ejemplo, que es lo que típicamente ocurre del próximo mes o de los próximos tres meses, ¿cómo le vas a poder responder a la empresa y a la organización si tienes tu plan de la demanda sólido para cerrar tablas contra tu presupuesto? No puedes porque no tienes visibilidad completa. Entonces, tendremos que tener esa visibilidad completa y tenemos siempre que comparar contra esos objetivos que nos estamos planteando como compañía. Si no lo comparamos algo estamos haciendo mal como parte de nuestro proceso. Y el otro tema para el que sirve el demand review es tomar decisiones trade-offs que pueden ser entre marcas, canales de venta, unidades, etcétera. Y les explico un poco más. Muchas veces existe la creencia de que, imagínate, tenemos una empresa que vende productos en tres canales distintos, en el detalle, en el mayoreo y online. Entonces, resulta que tenemos un canal, imagínate que el canal de mayoreo va a la baja, se nos está abriendo un gap en la parte de ingresos porque no se está moviendo, el mercado del mayoreo se está cayendo. Uno de los errores que típicamente vemos es que tratamos de cerrar inmediatamente ese gap dentro del mismo canal de mayoreo cuando se nos olvida que muchas veces puede ser que el volumen se esté moviendo de un canal a otro. Entonces, cuando hablamos de trade-offs significa cómo le hacemos para poder cubrir los gaps de un canal o de una marca con otros canales o con otras marcas reasignando prioridades y reasignando presupuesto. Estas decisiones, un gerente de ventas no las puede tomar. Estas decisiones, un gerente de marca no las puede tomar. Por eso, te las tienes que llevar a un demand review para que puedas hablar y puedas tomar este tipo de decisiones mucho más estratégicas para hacer que tu proceso como tal y tu plan de la demanda funcione. y a lo mejor a algunos les puede llamar la atención en donde digan oye Hernán, no veo ningún objetivo relacionado con la cadena de suministro. ¿Qué creen? Pues contrario a la creencia típica, el demand review no tiene como objetivo central pasar un número a la cadena de suministro. El objetivo del demand review es, como les decía, gestionar la venta, gestionar el plan de la demanda, asegurar que tenemos los planes de acción para poder dar un plan de ingresos y, por supuesto, que vamos a utilizar esa información para pasarlo al resto de las áreas que la necesitan para que puedan operar. Pero se vuelve un objetivo secundario, se vuelve más bien en un uso, no como el objetivo central. Entonces, normalmente los errores que cometen las empresas es que todo lo miran alrededor de la cadena de suministro. Entonces, cuidado por ahí porque esto es verlo equivocadamente. Tenemos que asegurarnos de que el área de ventas tenga su demand review precisamente para que ellos mismos se puedan planear y gestionar por ellos mismos más que por hacerle la tarea a alguien más. Entonces, a grandes rasgos, esos son los objetivos principales que nosotros vemos en un demand review. Ahora bien, les platico un poco los roles y responsabilidades que tendrían que tener las personas en este demand review. A ver, normalmente, las reuniones tienen un dueño, tienen un coordinador y hay participantes. El dueño natural de un demand review debe de ser la dirección de ventas o la dirección comercial. Pero el dueño debe de ser esta dirección comercial que apruebe y le vea ese plan de la demanda. ¿Quién debe de ser el coordinador? Normalmente, el coordinador es el demand manager, el gerente de planeación de la demanda que básicamente coordina, arma la presentación, consolida los números, presenta los análisis y es quien coordina la sesión como tal. ¿Y quiénes deben de participar? Los gerentes de canales de venta, algunos cuentas clave, la coordinación del product review que es el primer paso del proceso de MVP, gente de servicio a clientes, finanzas, el equipo de planeación de la demanda y puede ser que en algunas empresas la gente de marketing esté involucrada también en el demand review. una de las cosas que se vuelve clave es que en términos de roles y responsabilidades las empresas cometen el error que el gerente de planeación de la demanda es quien lleva a cabo toda la junta, es quien presenta, es quien da los resultados, es quien presenta los gaps y esto es un error porque quite la accountability. El demand manager está ahí para coordinar, para apoyar, pero quien debe de presentar los resultados del ejercicio de planeación es la misma gente comercial. Si yo soy un gerente de un canal, yo soy responsable de presentar la planeación de mi canal en cuestión. De esa manera me vuelvo responsable y accountable de los números y de los planes de acción que tengo. Entonces, cuidado en esta cuestión porque normalmente lo vemos y es muy común malentender de que debe ser el gerente de planeación de la demanda quien presenta todo y tienes al resto de los participantes pues ahí participando diciendo sí y no cuando deben de tener un rol mucho más activo. ¿Cuál es la agenda típica? Esta es una agenda mejor práctica que se debe estar revisando como parte de un demanda. Primero que nada, arranca siempre con la minuta y el estatus de los planes de acción del ciclo anterior. Si el mes anterior nos quedamos con cuatro planes de acción debemos arrancar la sesión presentando cuál es el estatus, cómo va, quién se quedó responsable esperando haber cerrado ya esos planes de acción a los cuales nos comprometimos como equipo. Segundo punto en la agenda, revisión de desempeño. Tiene que haber un apartado de indicadores en donde volteemos hacia atrás para ver cómo nos fue en el último mes, cómo vamos en el acumulado del año y hay indicadores que son de dos tipos, indicadores financieros e indicadores operativos. Ahorita les platico un poco más detalle alrededor de esto. Debe haber un apartado de ciertos temas que requieren decisión. A ver, ¿cuáles son los temas que como equipo de Demand Review tenemos que resolver? ¿Cuáles son las cosas que no podemos salirnos de aquí sin haber resuelto? Donde puede ser a lo mejor el trade-off entre un canal, donde puede ser también la autorización de planes adicionales para un canal en particular que hoy estamos encontrando un gap, etcétera. Pueden ser distintos temas, pero tenemos que señalar cuáles son las cosas que tenemos que aprobar en esta sesión. Y después presentamos ahora sí lo que viene siendo el plan de la demanda. El plan de la demanda prácticamente va a conllevar el 80% de la presentación, en donde básicamente vamos a revisar cómo se ven los resultados de esas proyecciones y es importante empezar de lo general a lo particular. Típicamente empiezas con la revisión de cuál es el resultado de tu ejercicio de planeación a nivel nacional, después te metes a nivel detalle de canales de ventas o puede ser que te metes a nivel de categorías también o inclusive el cruce entre ambos. Pero la idea es entrar de lo general a lo particular. Con eso revisamos todo el ejercicio de planeación. Hay un apartado a continuación que tiene que ver con los temas de ser escalados. ¿Qué cosas queremos comunicar al resto de la organización o qué decisiones tenemos que tomar que a lo mejor tiene que tener acompañado de otra área? Por ejemplo, si yo soy un canal en una zona y necesito una promoción para incentivar la venta en determinada región, pues necesito a lo mejor una aprobación por parte del equipo de marketing para que nos ayude a fondear esa promoción. Entonces, necesitas escalar este tipo de cosas para que puedan ayudarte a poder completar ese plan de la demanda y que puedas cerrar ese gap contra lo mejor tu objetivo de ingresos que tienes. Después, viene la revisión de las minutas y planes de acción, asegurarnos de que todo el mundo estamos de acuerdo con los acuerdos que estamos generando como parte del demand review y una pequeña evaluación del proceso. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Y básicamente esto lo estamos llevando a cabo todos los meses. Un demand review típico debe tener una duración de entre unas dos, tres horas. A lo mejor cuando lo haces por primera vez y te toman las tres horas, conforme vas avanzando en el tiempo puede ser mucho más eficiente porque recuerden que la idea es enfocarte en la excepción. ¿Qué dio de mi plan con respecto al mes anterior? Y en eso enfocas la conversación. Si no ha cambiado nada, pues a lo mejor no tienes que pasar con el plan detallado de una categoría o de un canal porque ya lo revisaste y no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, veámoslo para excepción y de esta manera podemos ser mucho más eficientes en los tiempos y un demand review de dos horas puede ser suficiente. Ahora, claro que hay varios entregables. Tienes que tener como entregable tu plan de demanda consensuado, tu proyección, la documentación de tus supuestos, la identificación de tus gaps. Pero muy importante que de aquí salga también la cuota de ventas. Acuérdense que lo que les decía es que tu plan de la demanda se tiene que convertir en aquello que la gente de ventas sale a vender. Tiene que ser el mismo número y este es uno de los retos más importantes que normalmente vemos. Entonces, cuidado por aquí. Este es uno de los entregables básicos que debe tener un demand review. Entonces, ahora les platico un poco acerca de los indicadores. Les decía que hay ciertos indicadores, mejor práctica, que se tienen que realizar como parte de un demand review. Normalmente vemos varios. Yo aquí les hago un resumen de los que considero son los más relevantes para un proceso de planeación de la demanda. Número uno tiene que ver con la aceptividad agregada del plan. A nivel agregado, ¿vendimos lo que dijimos que íbamos a vender? Sí o no. Y a nivel agregado me refiero a nivel volumen total y a nivel de ingresos total. Ahorita no me importa el quiebro a nivel de SKU, no me importa el quiebro a nivel de canales. A nivel total, empresa, país, ¿vendimos lo que dijimos que íbamos a vender o no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener la capacidad de en esa agregación al menos poder cumplir con lo que dijimos que íbamos a vender dinero. Entonces, eso se vuelve muy importante. Ahora, una vez que eso lo dominamos, nos vamos al siguiente nivel de detalle que puede ser el WMAP. El WMAP es el error de pronóstico ponderado en donde ya no se evalúa el mix. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, puede ser que a nivel agregado tuvimos un 100% de asertividad, vendimos todo lo que dijimos que íbamos a vender, pero cuando te metes al nivel de detalle de SKU, te das cuenta de que hay muchos SKUs que vendiste de más o vendiste de menos. El WMAP lo que te da es precisamente ese error a nivel de mix. Te dice qué tan bien lo vendiste, no si lo vendiste en general. Y hay otros indicadores, tenemos por ejemplo el VAYAS, el VAYAS para mí es uno de los más importantes porque el VAYAS lo que te habla es del sesgo del pronóstico. Entonces, si en los últimos tres meses resulta que estamos vendiendo en promedio 15% más de lo que habíamos dicho que íbamos a vender, nuestro plan de demandas está quedando corto. ¿Qué quiere decir? De alguna manera a lo mejor nos estamos cuidando en esos números, no nos estamos comprometiendo porque no queremos que nuestra cuota de ventas quede a un nivel muy alto. Si ocurre lo contrario en donde normalmente te estás quedando abajo de lo que estás diciendo que vas a vender y esto recurrentemente ocurre en los últimos tres meses, pues quiere decir que te estás cubriendo. Le estás diciendo la cadena de suministro que vaya por más volumen para que tú te asegures como ventas de que el inventario está ahí disponible. Entonces, el VAYAS es importante identificarlo porque te ayuda a detectar patrones, pero sobre todo comportamientos que es fácil de romper siempre y cuando lo identifiques de manera adecuada. Entonces, el VAYAS para mí es uno de los indicadores más importantes que tendríamos que estar revisando y por supuesto el nivel de servicio se vuelve clave en un demand review porque al final del día todos nos vivimos por el cliente, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que los indicadores de nivel de servicio a pesar de que se gestione en el área que hay en el suministro nos saca un resultado importante con respecto a estos números. Entonces, normalmente estos indicadores son los que queremos ver. Espero que los tengan como parte de su ejercicio. Si no, cualquier cosa ahí me escriben para poderlos ayudar en ese sentido. Entonces, ahora les quiero platicar acerca de un template. Entonces, ya les platiqué de qué se trata un demand review, ya les platiqué cuál es el objetivo, ya les platiqué cómo se ve la agenda. Ahora les quiero platicar acerca de cómo se ve esto en una presentación. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo muestro? ¿Qué tipo de gráfica es utilizar? Bueno, aquí les voy a dar varios ejemplos para que vean cómo lo pueden llevar a cabo de manera adecuada. Entonces, primero, esta es la agenda típica que ya les había platicado. Minuta, revisión de desempeño, los temas que requieren decisión, el detalle de tu plan de la demanda, temas a escalar, minutas, planes de acción y tu evaluación del proceso. Entonces, normalmente empiezas con un slide como este. Estos son los planes de acción, los acuerdos que llegamos en el ciclo pasado, ¿cómo vamos? ¿Cuál es el estatus? ¿Quién era el responsable? ¿Cuál era la fecha de compromiso? Y la idea es enfocarte en este slide únicamente en aquellos que están en rojo, en donde no hemos cumplido con los compromisos para que el responsable pueda dar el estatus del por qué no ha cumplido y qué va a hacer para poder corregirlo. Entonces, empecemos siempre las reuniones con lo que habíamos acordado el mes pasado. Después, lo que vemos es una revisión del desempeño y la revisión de desempeño se compone de dos cosas. La revisión del desempeño financiero en donde típicamente revisas cómo se ve tu volumen, cómo sube tu ventaneta, tu margen bruto, tu rentabilidad y esto lo ves contra el último mes, o sea, cómo nos fue en el mes pasado, por ejemplo, en este caso, cómo nos fue en marzo y cómo vamos en el year to date, o sea, en el acumulado a enero o marzo, cómo vamos contra los objetivos. Entonces, de esa manera, tú puedes identificar rápidamente en qué elementos del estado de resultados tenemos oportunidades para que todo el equipo comercial esté enterado de en dónde están los gaps, por ende, qué tenemos que hacer de alguna manera para poder corregir. Después presentamos los indicadores operativos, que son los indicadores que les comentaba anteriormente, ¿no? Cómo vamos en términos de asertividad agregada, cómo vamos con el bias, cómo vamos con el mape, cómo vamos con los niveles de servicio, y claro que lo puedes partir, ya sea por canales, categorías, para poder dar un poco más de visibilidad de lo que está pasando. La idea es que podamos ver una tendencia, al menos estar presentando siempre los últimos cuatro meses para ver si vamos mejorando en términos de colores, si estamos cumpliendo con los objetivos o no, presentar el mes anterior y presentar el year to date cómo vamos. Entonces, normalmente, si es como tú, quieres presentar una foto de indicadores para que puedas ir viendo la evolución. Importante que cada uno de los indicadores tenga su objetivo. Si no tiene un objetivo, no sabes si estás bien o si estás mal. Entonces, eso evidentemente es algo que hay que trabajar. Una vez que presentes la parte de los indicadores, claro, puedes tener un resumen de cuáles son esos que tienen gaps principales, cuáles van a ser las acciones correctivas y quiénes van a ser los responsables para poder cerrar los gaps que van a mejorar, las acciones que van a mejorar estos indicadores que estamos revisando en el slide anterior. Después nos vamos a los temas que requieran decisión. Aquí es donde yo les decía, antes de empezar a revisar el plan de la demanda, tenemos que arrancar por decirle al auditorio qué es lo importante de la sesión del día de hoy, qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que tenemos que platicar para poder darle sensibilidad y apuntar al demand review hacia la dirección hacia cuál la queremos llevar. Entonces, es importante tener este slide para poder guiar la conversación de los temas importantes que se van a llevar a cabo a través de la sesión. Después viene ya la presentación del plan de la demanda. Y la presentación del plan de la demanda típicamente lo quieres arrancar con los cambios contra el mes anterior. No te estás metiendo a nivel de detalle, pero estás viendo cómo viene la evolución de tu plan de la demanda. Por ejemplo, esta es una manera de verlo. En este caso, lo que estamos diciendo es la línea naranja es tu presupuesto en términos de ingresos. La línea gris es lo que hemos dicho que vamos a vender a nivel anual en cada uno de los meses. Entonces, por ejemplo, en octubre habíamos dicho que el año lo íbamos a cerrar al 101% de nuestro presupuesto. En noviembre ya lo cambiamos, lo bajamos, ya sea porque nos fue mal en octubre o porque la planeación cambió. Pero lo que tú quieres estar viendo es a nivel anual cómo ha ido cambiando ese número de ingresos en todo tu año completo a través de los distintos meses para entender en dónde vienen los cambios. Otra forma de presentar esto es a través de una gráfica de Waterfall donde tú puedas tener, por ejemplo, en este caso, la columna gris representa tu plan anual de lo que habías dicho el mes pasado. Tú, columna azul, representa el plan de lo que estás diciendo que vas a vender anual ahora este mes, este ciclo y cómo te ha ido cambiando o cómo han ido moviéndose los volúmenes ya sea a través de las familias de productos o a través de los canales. Entonces, es imposible decir, oye, de un mes a otro incrementamos el plan de la demanda anual 5% más. Ok, ¿quién te hizo la diferencia? ¿Qué familia? ¿Qué canal? ¿Qué combinación? Entonces, de esa manera rápidamente te puedes dar cuenta qué cambió y quién ocasionó el cambio. Entonces, ahora sí, en el resto de la presentación te metes esos niveles de detalle para poder profundizar en tu plan de la demanda. Entonces, esta es una manera de presentar tu plan de la demanda, por ejemplo, a nivel total compañía, en donde típicamente tienes una línea de tendencias. En este caso, en particular, lo que viene siendo abril, abril es el mes en donde estamos parados, de mayo a diciembre es lo que estamos proyectando, de marzo hacia atrás, es básicamente lo que ya se vendió en términos de historia. Entonces, aquí en este caso tú puedes ver, una, ¿cuál es tu plan de la demanda? Puedes ver cuáles son tus building blocks que soportan ese plan de la demanda. Puedes tener una demanda base, pero arriba de esa demanda base puedes tener tus bloques de aperturas de tiendas, de promociones, de nuevos productos, etcétera, etcétera. Y eso lo comparas contra tu línea verde, que en este caso viene siendo tu presupuesto del año. De esa manera lo presentas y presentas cómo se ven esos resultados en términos de acumulados del año para ver si a nivel del año vas bien y en dónde están las principales diferencias a través de cada uno de los meses. Uno de los temas claves que es importante poder presentar y identificar son los indicadores que tienen que ver con el year to date y con el year to go. Entonces, por ejemplo, esto es importante, déjenme les menciono aquí, por ejemplo, aquí tenemos los indicadores de year to date. Esto lo que te quiere decir es que en el year to date tú vienes creciendo 10% con respecto al año anterior y te estás quedando ligeramente abajo contra el presupuesto. Ahora bien, en la proyección, en tu year to go, ¿cómo te cambia ese número? Lo que tú quieres ver es que esto más o menos está alineado. En este caso, estamos muy alineados entre este 10.3 contra este 10.5. Pero muchas veces lo que ocurre es que las diferencias pueden ser brutales. Entonces, puede haber casos en donde, oye, en el year to date vamos creciendo a un nivel de 5% y después vemos el year to go y el year to go lo estamos creciendo a niveles de 20%. ¿Qué quiere decir esto? Estás pateando un gap probablemente, que no estás cumpliendo con tus números al día de hoy y estás diciendo que lo vas a recuperar. Pero si esa recuperación no tiene supuestos, no tiene esa documentación adecuada que debe tener, tienes un riesgo en tu plan porque lo que estás proyectando no va acorde a la realidad. Entonces, es importante que puedan identificar estos dos indicadores year to date y year to go y poner los highlights importantes del plan. Una vez que presentes esto a nivel total compañía, entonces ya lo puedes tener a nivel mismo slide, pero ahora para cada uno de los canales comerciales. Ya sea canales, ya sea distribuidores, ya sea categorías. ¿Tienes que entrar a todos? No, no tienes que entrar a todos. Vas a entrar únicamente a aquellos que cambiaron radicalmente contra el mes pasado o aquellos que te están generando un gap importante. Y aquí es cuando el gerente de ventas llega y presenta. O sea, aquí es cuando le quitamos un poco la responsabilidad a la gerencia de planeación de la demanda para que sean los de ventas quienes presenten ese número de la planeación de cómo se vean al final del día su plan de la demanda. Puede haber más detalle en donde a nivel de cada uno de los canales o categorías podemos abrir los principales highlights, los principales supuestos, los riesgos y oportunidades, los planes de acción que van a tener y esto es responsabilidad de la gente de ventas de poder llenarlo. No responsabilidad de la gerencia de planeación de la demanda. Entonces, cuidado por aquí. Entonces, una vez que presentas esto igual, a lo mejor puedes tener una tabla en donde presentes el resumen ya a nivel numérico, ya no gráfico, sino numérico, en donde rápidamente puedas identificar qué canal tiene el gap, qué categoría tiene el gap, de qué tamaño es y qué plan de acción le vamos a poder para poder cubrirlo. Entonces, de esa manera puedes visualizar de lo generado a lo particular en dónde están los problemas o las principales conclusiones de tu plan de la demanda. Una vez que terminas con todo esto, apruebas el plan de la demanda, el director comercial lo tiene que aprobar o puede decir, no estoy de acuerdo, quiero los cambios para el siguiente ciclo, ese puede ser un escenario también. Pero después hablamos un poco de los temas escalados. ¿Qué necesitamos del resto del equipo para poder cumplir con el plan de la demanda? Imaginemos que hoy concluimos que no estamos cumpliendo nuestro plan de la demanda porque tenemos un tema de nivel de servicio. ¿Quién va a resolver el tema de nivel de servicio? Ventas o supply. Supply. Entonces, tenemos que escalarle el tema a la gente de supply para que dentro del supply review se tomen acciones que van a corregir ese nivel de servicio para que la gente de ventas pueda cumplir con su plan de la demanda y con su objetivo de presupuesto. Entonces, ese es un tema, pero pueden ser varios. Entonces, la idea es que cada uno tenga el tema explicado, la recomendación del equipo, la información clave para poder identificar quién lo va a resolver y en qué momento en el tiempo. Entonces, es importante llevar a cabo este tipo de slides. Minutas, planes de acción, pasamos al final de la sesión por los compromisos generados como parte de la reunión, vemos quién es responsable y por último una auto evaluación. Poder sentarnos como equipo para ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué necesitamos mejorar, qué debe ser incluido, qué cosas que podemos eliminar de nuestra presentación para poderla hacer mucho más eficiente y básicamente así es como termina un demand review. Entonces, es un ejemplo de un template. Pueden utilizarlo, pueden usar varios de las propuestas que tenemos aquí, pero la idea es que mientras más se acerque a esta realidad, más eficiente puede llegar a ser. Entonces, bien, estamos a 15 minutos de terminar. Entonces, lo que quiero hacer es una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, los que estén ahí por el chat me pueden hacer alguna pregunta y por acá se las voy a tratar de responder. Entonces, bien, empezamos. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de anotarla ahí en el chat. ¿Cuáles son las frecuencias de reunión de cada junta? Buena pregunta. Las frecuencias de reunión de cada junta deben de ser mensuales. Cada mes se debe estar llevando a cabo un demand review. El ciclo de tu proceso de IBP debe de ser mensual. Por ende, las juntas se deben de llevar a cabo mensual. ¿Por qué mensual? Si tú la haces trimestral, por ejemplo, hay empresas que la hacen trimestral, pierdes mucho tiempo de reacción y el año se te puede ir al no preguntar las cosas adecuadas en el mes a mes. Y si la haces semanal, se vuelve una junta mucho más operativa en donde estás gestionando el día a día, la semana. Entonces, la cadencia de tu demand review debe ser de manera mensual como parte también de tu proceso de IBP. Déjame leer algunas de las otras preguntas que están llegando por acá. Gracias. Entonces, es una mensual. ¿Qué más? Diferencias del proceso de IBP y CENOPI. Es pregunta larga. Puede ser aplicable para un webinar completo, pero rápidamente tiene que ver con varios temas principales. Una, mucho mayor integración financiera. Si se fijan, gran parte de lo que les comenté en la reunión tenía que ver con cómo lo hacemos para cerrar los gaps contra tu presupuesto. Y es importante que tu proceso de IBP pueda darte esa visibilidad. Normalmente, los procesos de CENOPI se quedan en términos de volúmenes, cajas, cosa que no es suficiente. Entonces, es una de las diferencias principales. En otra sesión les puedo dar detalle adicional de cuántas cosas pueden haber distintas también. Otra pregunta por aquí. Dicen si los riesgos y oportunidades deben incluirse en el plan de ventas. La respuesta es, a ver, tu plan de ventas tiene que tener el most likely escenario, que debe de ser básicamente a lo que nos estamos comprometiendo, pero tus oportunidades y tus riesgos te van a ampliar el espectro para poder darte idea de cuál puede ser un escenario a lo mejor optimista o un escenario con riesgos. Entonces, los riesgos y oportunidades te habilitan la identificación de posibles escenarios para que tú puedas tener a lo mejor un rango en donde te vas a poder mover. Entonces, por eso es importantísimo poder incluirlos. Pregunta muy válida. Hablan de los, en estos tiempos de contingencias, nos hacen mucha esa pregunta al día de hoy. Al día de hoy, a ver, tu demand review se tiene que mantener de manera mensual, pero en tiempos de contingencia como hoy, lo que tendríamos que estar habilitando son reuniones semanales para poder entender qué es lo que está cayendo en los próximos, a lo mejor, 10, 8 semanas para poder reaccionar rápido. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar con el mercado. Entonces, constantemente tenemos que estar juntándonos para ver qué cosas tenemos que cambiar, etcétera. Entonces, hoy en situaciones como estas, debemos al final del día de poder reaccionar de manera semanal. Entonces, yo esperaría que tuvieran sus puntas semanales en estos momentos para poder ver qué es lo que está pasando con el mercado y en tu demand review mensual poder ver los impactos que esto puede llegar a tener en el mediano a largo plazo. Muy bien. A ver, otra de las preguntas por acá. Dice, ¿el equipo comercial construye su plan en alineación con supply para presentar en el demand review? Buena pregunta. La respuesta es no. El equipo comercial es quien debe de ser responsable de presentar el plan de la demanda. Supply lo va a agarrar para poder hacer su alineación de todas las capacidades, pero supply no debería de tener responsabilidad en decir si el número de demanda debe ser mayor o debe ser menor. Eso debe ser una responsabilidad del área comercial. Ahora bien, puede ser que tu área de planeación de la demanda reporte al área de supply. Esto está ok. No me encanta, pero puede ser que eso ocurra. Si eso ocurra, tu equipo de planeación de la demanda evidentemente soporta, coordina la mayoría de las actividades, pero eso no quiere decir que supply se vuelva responsable por la presentación de los números. El número no es de la parte de ventas. A ver, otra de las preguntas que me están haciendo por acá es... Muy bien, nos hacen, por ahí Román hace la pregunta ¿cómo se relaciona el plan de la demanda con los estimados de participación de mercado y crecimiento de mercado? Buena pregunta. La participación de mercado y el crecimiento del mercado, ¿qué son? Son supuestos detrás de tu plan de la demanda. Entonces, tú puedes decir, a ver, mi base estadística me dice que voy a crecer 3% si vengo haciendo lo mismo que los últimos 3 años, pero hoy traigo 5 actividades que me van a hacer crecer en términos de participación de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a crecer más. Entonces, tú puedes tener un building block dentro de tu plan de la demanda que se llame incremento por actividades de participación de mercado, que tienen que tener un nombre y apellido de esas actividades que al final del día te va a sumar a tu plan de la demanda. Entonces, así como hablaste de participación de mercado, pueden ser nuevos productos, pueden ser promociones, pueden ser todas aquellas cosas que estamos haciendo que tenemos que integrar como parte de tu plan de la demanda. A ver, déjenme leer otra de las preguntas por acá. la última pregunta de Ángela dice, ¿el equipo de planeación de la demanda no debería presentar información histórica en función de los crecimientos proyectados, indicadores para cuestionar y retar los números del comercial? Sí, normalmente tú lo que quieres hacer es que tu equipo de planeación de la demanda sea quien te crea esa base estadística. Entonces, todas las inteligencias detrás de los indicadores, crecimientos, etcétera, los tiene el área de planeación de la demanda. Entonces, más bien la mejor práctica tiene que ver en cómo integramos todos estos números en conjunto entre todos. Cuidado, no se deben de ponerlo, a ver, lo que no deben de hacer es, este es el número de planeación de la demanda, este es el número de ventas, con cuál nos vamos. Este es un error, lo tienen que construir juntos. Planeación de la demanda se encarga de la base estadística, el área de ventas se encarga de sus supuestos e incrementales sobre esa base, hacen sentido los números, nos ponemos de acuerdo entre todos, los consensuamos y entonces lo liberamos. pero no los pongan a competir porque entonces no van a llegar a buenos términos con ese tipo de reuniones. He visto muchas peleas innecesarias cuando tenemos sesiones de este tipo. Entonces, construyamos los números conjuntamente y no necesariamente poniendo a compararlos de unos con otros. Otra de las preguntas que nos hacen por acá, ¿se pueden definir políticas para que Supply pueda ajustar el plan presentado por el equipo comercial cuando siempre están muy por debajo o muy por encima de las ventas o todo lo contrario? Lo que tienes que hacer es ponerle el indicador a la gente de ventas y medirlos ahí. Si a la gente de ventas no lo estás incentivando de manera adecuada para ser más asertivos en su plan, no lo van a hacer bien. Sin embargo, como parte de sus indicadores o inclusive como parte de sus bonos variables, el área de ventas tiene la asertividad de la demanda como parte de sus principales objetivos, ¿qué crees? Pues lo que van a hacer es tratar de hacerlo de manera adecuada. Entonces, ahí es en donde todo el equipo tiene que cuestionar no solamente la parte de Supply. Acuérdate que esto se lleva a un Management Business Review. Y si en el Management Business Review el equipo de Supply levanta un tema escalar en donde dice, oye, ¿sabes qué? Durante los últimos tres meses nos hemos quedado con sobre inventario de materias primas porque no estamos vendiendo lo que dijimos que íbamos a vender, la dirección general le va a pedir una explicación y una rendición de cuentas a quién? A la dirección de ventas. Entonces, acuérdense, cuidado con el accountability. Entonces, sí se vale cuestionar, pero hagámoslo a través del mismo proceso de IBP para que esto haga sentido como tal. Este, a ver, últimas preguntas que tenemos por acá. ¿Debe haber un margen de error permitido para las estimaciones de demanda? Sí, claro, debe haber márgenes de error permitido. Al final del día, acuérdense que esto es planeación, es un pronóstico. Lo único que sabemos de los números es que están equivocados. Lo que quieres hacer es equivocarte lo menos posible. Entonces, claro que debemos tener rangos para poder definir cuánto es un buen indicador de otro. Varían estos rangos mejores prácticas por tipo de industria. Por ejemplo, para industria de bienes de consumo, el WMAP, por ejemplo, que es uno de los indicadores típicos, si lo estás midiendo a nivel de SKU nacional, un buen indicador de un WMAP puede andar entre un 10 y un 15%. Eso puede ser un indicador mejor práctica. Ahora, esto es distinto para otro tipo de industrias. Hay otro tipo de industrias donde tienen su demanda mucho más volátil o el mercado es más volátil. Entonces, dependiendo de la industria, son los objetivos que te deberías de poner. Lo importante es la mejora continua. Saquen una base de cuál ha sido su rango de indicadores durante los últimos años y planteense una mejora para los siguientes y vayan midiéndola. Entonces, más de que se casen con un número en particular porque esa es la mejor práctica, llévenlo a la realidad de su empresa, saquen el baseline y, ahora sí, sobre eso pónganse los objetivos para ir mejorando. Otras de las preguntas por acá que nos hacen, dicen, ¿es imperativo que el baseline se construya desde una herramienta informática? La verdad es que es lo ideal. o sea, si tú tienes el soporte de herramientas estadísticas que te ayuden con toda la generación de este baseline, tus modelos estadísticos, tus series de tiempo, tu plataforma de colaboración es lo ideal. Te va a quitar mucho trabajo, te va a quitar mucho dolor de cabeza. Entonces, las empresas más avanzadas o que están en los niveles más altos de madurez de su proceso planeación de la demanda, sí, sí lo hacen con tecnología. Ahora bien, ¿es la única manera de hacerlo? No. He visto muchas empresas empezar con Excel, pero que tienen un buen demand review, soportan bien sus supuestos, se juntan para consensuar, tienen información y la están retando de manera adecuada y eso también vale mucho. Entonces, idealmente, si lo quieres tener, pero no porque no lo tengas, no quiere decir que no puedes llevar a cabo un buen demand review. Tengo muchos clientes que están empezando y que a través de Excel lo están haciendo muy bien. Entonces, ese es por ahí, por ahí puede ir. A ver, otra de las últimas preguntas, ya para irnos. Mira, esa es buenísima pregunta, Carlos, mencionas, en tu experiencia has notado que la área comercial no les gusta del todo planear. Ellos son los creativos, ¿cómo lograr que lo haga? Número uno, si no entiende el comercial que el objetivo de la planeación es para gestionarse a ellos mismos, ahí tienes el error principal. Si tú los tratas de convencer al comercial para decirles, oye, ¿sabes qué? Ayúdame con los números de ventas para que yo pueda hacer supply mejor mi trabajo, olvídate. O sea, esa es la peor manera. O sea, lo que tienen que entender ellos es cómo ellos mismos se benefician de poder planear mejor. Entonces, si les empezamos a poner ciertas reglas de negocio, como decir, a ver, tu plan de la demanda se convierte en tu cuota de ventas, ¿tú crees que no van a salir a vender su plan de la demanda? Van a hacer todo lo posible por vender el plan de la demanda porque ahí es donde les va a pegar en sus bolsillos. Entonces, hay ciertas políticas y reglas del juego que deberían estar acompañadas para poder asegurarte que las colaboraciones de los comerciales tienen mucho mejor nivel. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer en ese sentido, por ejemplo, alinear indicadores, alinear incentivos, alinear bonos variables para que esto ocurra. Entonces, esas son varias ideas que pueden implementar para poder llevarlo a cabo. Eduard, ahí se pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre el demand review con la junta gerencial? El demand review es la junta del área comercial. Entonces, es donde el director de ventas aprueba y libera y entiende ese plan de la demanda. Mientras que la junta gerencial es la junta con todo el resto del equipo directivo, donde ya presentamos en conjunto todo el plan de negocio. Presentes el plan de demanda, presentes tu plan de promociones, presentes tu plan de suministro, presentes tu estado de resultados completo. Entonces, digamos que el demand review es exclusiva del área comercial para poderlos dejar a ellos que definan y liberen su plan de la demanda. A ver, otra pregunta. Dice, ¿en tu experiencia en qué momento y con quiénes debe de presentarse el presupuesto de compra de materiales para poder cumplir los números de demanda consensuados? Va, por ejemplo, muy bien. Entonces, buenísima pregunta. Entonces, tenemos el plan de la demanda, tenemos la conclusión de lo que dijimos que íbamos a vender. Lo agarra el área de supply. El área de supply corre su proceso de planificación entre lo que cabe el plan de compra de material. Entonces, resulta que como parte del equipo de supply está concluyendo que para poder cumplir con ese plan de la demanda, tiene que comprar 10% más de lo que tenía presupuestado comprar en ese mes. ¿Qué hace? Supply lo que levanta es un tema escalar en su supply review en donde presenta las implicaciones financieras que ese nuevo plan de compras supone para que en tu junta gerencial se apruebe ese incremento en la parte del presupuesto de compras. Hay empresas que pueden ser muy estrictas con este tema de su presupuesto, pero lo peor que tú puedes hacer en la parte de supply es tú mismo limitar el crecimiento. Si te está diciendo el año comercial para yo poder lograr estos números o para poder crecer a doble dígito esto es lo que necesito pues bueno pues la idea es cómo nos movemos todos como empresa para poder hacer que eso suceda y si eso implica comprar de más para vender más pues alguien lo tiene que aprobar y eso típicamente te lo llevas a la junta de reconciliación financiera donde lo platicamos entre todos nos ponemos de acuerdo entre los directores funcionales y le hacemos una recomendación a la dirección general de esto es lo que tenemos que hacer en este caso en particular. Muy bien hasta aquí llegamos son varias de las preguntas que me hicieron por favor si les quedó todavía alguna duda o hubo un tema que crean importante que no alcancé a platicar escríbanos a InfoLatam por favor con sus dudas ahí lo revisamos si necesitan contactarme para un tema de asesoría personalizada o para un tema de cursos ya sea igual para sus propias empresas escríbanos a InfoLatam ahí podemos ver y nos ponemos en contacto con ustedes para ver cómo nos movemos y lo que vamos a estar haciendo aprovechando que todo mundo estamos encerrados es que cada 15 días vamos a estar sacando un webinar entonces lo que vamos a hacer es por ahí les pedimos que nos dijeran qué tipo de webinars son los que quisieran ver platicar escuchar entonces vamos a sacar un webinar en 15 días el siguiente que vamos a sacar tiene que ver en cómo manejamos los escenarios en tiempos de crisis entonces hoy nos están haciendo mucho esa pregunta oye la idea es poderles platicar qué es lo que están haciendo las empresas con las que trabajamos para poder adaptarse a esta situación cambiante semana a semana para poder decirles cómo manejan estos escenarios de crisis ya sea en el día a día semana a semana y cómo se integra con un proceso de IVV entonces bueno hasta aquí la sesión del día de hoy agradezco a todos su presencia por favor las dudas que no hayan podido responder me las mandan ahí a InfoLatán y los contactamos para ponernos de acuerdo en cuando tenemos alguna sesión ya mucho más personalizada gracias a todos por su participación nos vemos en la próxima saludos gracias a todos Gracias.